el segundo bloque que tiene que ver con un análisis de las cosas que han funcionado en términos de las alianzas entre el sector privado y la educación. Y quiero presentar a Ana María Rodríguez, que es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo de nuestro país, quien se va a hacer cargo de esta sesión. Ana María, por favor. Muy buenos días. Vemos con mucha ilusión que ya están entrando todos, inclusive invitamos a uno de nuestros comentaristas, Efraín Huón, que nos está haciendo mucha falta acá, para que nos acompañe. Yo quiero agradecer a los organizadores de este evento por habernos invitado a facilitar esta sesión que es extraordinariamente interesante y está totalmente alineado con lo que en el mundo se entiende es una prioridad absoluta, no solamente de un tema social, sino un tema fundamental para competitividad y crecimiento de todos los países. como ustedes lo habrán visto en el programa, esta sesión son alianzas por la educación, vamos a ver qué es lo que funciona. Y teníamos con el propósito de ver qué podría funcionar en estas alianzas, qué cosas se sabe que funcionen, y como lo decía muy bien el programa, en cohesión para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible. Y yo creo que esta mañana, creo, vimos otro elemento y es cómo abordamos la educación como una gran empresa. La reunión de hoy tiene un panel particularmente interesante, tenemos un psicólogo educacional, un experto en política educativa, un practicante y profesor de cómo hacer negocios, y tenemos documentaristas de empresarios muy fuertes y administradores y consultores gerenciales. Yo creo que tenemos un paquete particularmente interesante y además presentaciones que cubren todo el espectro educativo. Vamos a tener presentaciones de casos de educación inicial, de educación universitaria, de política educativa en general, entonces yo creo que lo que vamos a tener es una riqueza extraordinaria que compartir esta mañana. Yo quería señalar una cosa antes de empezar y es que este compromiso empresarial por la educación que nos convoca esta mañana habla y se refiere con mucha frecuencia a responsabilidad social. Una responsabilidad social además que tiene un interés directo con los empresarios porque la segunda es que haciendo educación los empresarios están construyendo su propio futuro porque es en la población con buena educación donde están las fuentes de innovación, de productividad, de competitividad y desarrollo. Pero hay un elemento que se ha destacado menos esta mañana que yo creo que quisiera rescatar y es el tema de la empresa. Acá hay una empresa enorme donde hay unas oportunidades extraordinarias del sector privado en asociación con el sector público cuando se alinean los incentivos y es el sector privado haciendo empresa educativa. Es decir, no solamente responsabilidad social sino que se aborde como una empresa y hay escenarios de asociación pública-privada realmente extraordinarios. Y en ese sentido, las leyes de asociación pública-privada en el Perú han abordado con mucho más rapidez asociaciones públicas-privadas para la infraestructura, para agua y saneamiento, para carreteras. Y creo que deberíamos avanzar y ojalá se lograra sistematizar cómo el sector privado puede trabajar en asociaciones públicas-privadas con el gobierno en la provisión de la educación que es de interés de todos. Les doy una bienvenida. Nuestra primera presentación va a ser de Santiago Cueto, que es un licenciado en psicología educacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en psicología educacional de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos y actualmente es investigador principal de GRADE. Es además co-investigador principal para el proyecto internacional Niños del Milenio. Es secretario ejecutivo del Fondo de Investigaciones Educativas de PREAL y profesor ordinario del Departamento de Psicología de la Universidad Católica. No contento con esta actividad, he sido también investigador visitante de la Universidad de California y la Universidad de Pensilvania y Oxford. Con este récord extraordinario creo que tenemos una presentación muy interesante. Invito a darle un aplauso de bienvenida a Santiago Cueto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Estaba conversando con mi madre en la mañana y me contaba cómo ella y mi padre iban a los primeros eventos de Cade en Paracas, me dicen, en los años 60. Entonces es un gusto estar aquí. Y me voy a parar aquí para que ustedes puedan ejercitar su cuello mirando la presentación y volteando un poco. El estudio que voy a presentar es uno que nos encomendó el BIT para empezar a pensar el tema de las alianzas públicos-privadas en el Perú. Pero el tema, debo advertir, estaba vinculado específicamente a la primera infancia. Yo he tratado de adaptar algunas de las ideas al tema de la educación en general y voy a hacer las advertencias donde esto tal vez no sea posible en alguno de los casos. Y es un trabajo que hice con dos colegas en grado y consistió básicamente en revisión de la literatura, de experiencias nacionales, internacionales y luego entrevistas a una serie de actores del sector público-privado y público-privado. Lo primero que quisimos ver es de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosa es una alianza público-privada? Y encontramos muchas definiciones como la que ustedes están viendo. Cuando una alianza público-privada, un gobierno contrata proveedores privados para brindar un servicio específico de una cantidad y calidad definida a un precio acordado y por un periodo específico de tiempo. Estos contratos incluyen beneficios y sanciones por un mal desempeño e incluyen situaciones en las que el sector privado comparte el riesgo financiero en la provisión del servicio público. Eso da un, no sé cómo se quedan ustedes con la definición, da un marco general, digamos, del tipo de cosas que estamos hablando, pero no les dice exactamente, y no es la intención, por supuesto, de la definición, qué tipo de servicios, por cuánto tiempo, cómo es el asunto del financiamiento, etcétera, etcétera. Y justamente esa es una de las ideas principales que quisiera transmitir. Cuando hablamos de alianzas público-privadas, hay múltiples posibilidades de cómo esto se puede volver un proyecto o una actividad específica. Este es un texto tomado como la definición anterior de patrinos y un equipo de colaboradores del Banco Mundial. Ellos dicen, una forma de entenderlo es, uno puede pensar quién va a proveer los servicios educativos y, por otro lado, quién los va a financiar. Y entonces, si ustedes tienen la provisión privada o pública y el financiamiento privado o público. Entonces, si tienen lo privado o privado, digamos, tienen el esquema típico de escuelas privadas, universidades, educación en casa, que es algo más norteamericano, tal vez, el homeschooling, digamos, o la educación con tutores, que es algo que ha cobrado mucha fuerza, por ejemplo, en Asia. Lo público-público están, por supuesto, escuelas y universidades públicas. Hay financiamientos privados con provisión de servicios públicos, pero, digamos, préstamos para estudiantes o facilitación de dinero para pagar cuotas vinculadas a servicios educativos. Pero, digamos, el tema de alianzas público-privadas estaría en el último cuadrante en el que ha sido resaltado, que es, por ejemplo, escuelas de contrato, escuelas charter, vouchers, y en realidad hay múltiples posibilidades más. Ahora les voy a leer algunas de las posibilidades. ¿Por qué es que se hacen alianzas público-privadas? Yo no lo he visto así directamente escrito, pero yo creo que en gran parte el diagnóstico de muchos es que el Estado no ha logrado proveer todo lo que se esperaba. Y entonces hay que pensar formas imaginativas, digamos, de proporcionar servicios educativos de calidad para todos y las alianzas público-privadas aparecen ahí como una posibilidad. Entonces, de acuerdo a la literatura, a las experiencias, lo que uno encuentra posibles beneficios es que las APP pueden ser un complemento de las habilidades normativas del Estado con la capacidad de gestión del sector privado que trae, en fin, formas de hacer todo este trabajo más eficiente. Por supuesto, la meta, digamos, si quieren ponerla en términos generales, es que el sector privado, vía una alianza público-privada, pueda proporcionar servicios de mejor calidad, de igual o mejor calidad a un menor costo, ¿no es cierto?, haciendo de esa manera más eficiente la gestión y llevando a quebrar brechas de inequidad, que voy a insistir varias veces que me parece que es uno de los temas fundamentales de la educación peruana. Permite al Estado concentrarse en el plenamiento de políticas y ampliación de cobertura, se cambia un enfoque de metas por un enfoque de resultados, creo que eso lo han mencionado algunos de los panelistas anteriores, aumenta la oferta de servicios y la posibilidad de elegir, y esto debería llevar a una competencia entre los que proveen servicios. Una de las críticas que se le hace en muchos contextos es que el sector público no tiene que competir para proporcionar el servicio y la competencia incentiva, dice la teoría, y generación de un ambiente de estabilidad y predictabilidad. Ahora, hay riesgos que se perciben, y no es la dificultad para definir intereses comunes y la poca flexibilidad para llegar a acuerdos, se tienen que entender, digamos, entre las dos partes, lentitud en los procesos de toma de decisiones. El tercero tal vez es clave para el Perú, porque yo me imagino planteando una idea como esta en términos generales, y aparecería inmediatamente de nuevo esta idea de que la alianza público-privada es el primer paso para privatizar, que lo mencionó el ministro, y en realidad las alianzas público-privadas no son una forma de privatización, digamos, por diseño, pero aunque ese no fuera el caso, creo que hemos visto, y esto es parte, digamos, del contexto nacional que habría que discutir, estos fantasmas de, por ejemplo, privatización, aun cuando no fueran reales, igual asustan, digamos, por decirlo de alguna manera, y hay que tenerlos presentes, ¿no? Y las APP en educación pueden incrementar la discriminación socioeconómica, porque lo que termina ocurriendo en algunos casos es que las APP se forman en los lugares donde son más sencillas, digamos, de implementarse, que son zonas urbanas, por ejemplo, y entonces las zonas rurales, que el ministro nos decía en la mañana, constituyen uno de los principales temas de inequidad, son las que se dejan atrás. Yo les decía antes que hay múltiples formas de alianzas público-privadas, y estuvimos revisando un texto con experiencia internacional sobre el tema, y aquí hay algunos de los ejemplos, ¿no? Uno, primero, son iniciativas filantrópicas, aunque en la presentación anterior se decía no se trata de filantropía o no se trata solamente de filantropía, yo estoy de acuerdo. Las escuelas públicas administradas de manera privada, hay múltiples ejemplos de cómo se ha hecho esto, ahí hay algunos nombres específicos, además de proyectos y los lugares donde se han hecho, escuelas de contrato, las escuelas charter, que son muy, están muy difundidas ahora en Estados Unidos, Canadá y en Catar, donde la idea es que hay escuelas, digamos, que tienen gestión privada, que son financiadas por el Estado, pero las escuelas pueden plantear sus propias formas de trabajar, y entonces tener objetivos ligeramente diferentes y los padres de familia, los estudiantes pueden elegir qué tipo de escuela charter quieren asistir. Escuela de Concesiones, que es una experiencia muy interesante de Colombia, que tiene buenas referencias de la investigación internacional también. Y en fin, aquí hay cuatro tipos más, tal vez algunos de ustedes conozcan los programas de vouchers, que son muy difundidos, por ejemplo, en Chile. Y, bueno, contratación para la entrega de servicios educativos por parte del sector privado, y esta entrega de servicios, es decir, si se habla de alianzas público-privadas, no implica tampoco necesariamente que un sector privado se va a hacer cargo totalmente de la escuela, sino que puede proporcionar servicios específicos vinculados a capacitación, selección, materiales o lo que fuera. No es todo o nada, digamos. Hay programas de adopte de una escuela, el vouchers que mencioné, que tiene muchas similitudes en realidad con el programa de charter que les había mencionado, y hay sobre el programa de vouchers en Chile, por ejemplo, hay mucha investigación internacional sugiriendo pros y contras. Iniciativas para la construcción de capacidades e iniciativas para el apoyo en infraestructura. De nuevo, la alianza público-privada puede ser más global, genérica o para aspectos específicos, y no es mi intención entrar en detalle de cada una de estas, sino simplemente espero motivarlos y sugerir la idea de que hay muchos referentes internacionales que se podrían mirar, además de los referentes peruanos y latinoamericanos que hemos estado conversando esta mañana. En el Perú, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo en el Perú? Estuve mirando algunas cifras en base a la encuesta nacional de hogares, y lo que se nota, o sea, si ustedes dividen el total de matriculados, digamos, estudiantes matriculados en escuelas públicas y privadas, las barras están mostrando lo que ocurría en el año 99, 2004 y 2008, el resto, digamos, para llegar a 100% es el sector público. El ministro decía ahora que más o menos 20% de la educación en el Perú es privada, y yo lo que he hecho es desagregar un poco este número y mostrárselo para los diferentes años. Lo que ustedes ven en todos los casos es que la participación, el número de estudiantes matriculados en el sector privado ha ido aumentando con el tiempo, y yo creo que esto tiene que ver con esta noción ya probablemente consensual de la importancia de la educación, por un lado, y por otro lado, de cómo el sector público tiene carencias, y entonces los padres que pueden muchas veces lo que hacen es contratan educación privada pensando en pasarles alguna ventaja a sus hijos e hijas. Aun cuando la educación privada no signifique necesariamente garantía de calidad, porque dentro del sector privado hay, por supuesto, una gran gama de calidades. Pero, en fin, esta tendencia del sector privado de aumentar su participación, digamos, en la matrícula total es algo que se ve en muchos países latinoamericanos. Ahora, está lo público, está lo privado, y está lo público-privado. Si miramos lo público-privado en el Perú, un último comentario de esto, lo de educación superior les puede llamar la atención, pero es mezclando todo, educación técnica, universitaria, en fin. Está de decir lo público-privado y lo público-privado, que en realidad todavía es algo relativamente menor en el Perú, y empezamos a conversar con algunas personas, y lo que uno encuentra a menudo en la literatura como ejemplo de alianzas público-privadas exitosas es el caso de Fe y Alegría, que como ustedes saben, tiene un convenio con el Estado, por el cual el Estado destaca, digamos, maestros. Fe y Alegría puede seleccionar cuáles son los maestros que van a trabajar con ellos, el sueldo se los paga el Estado, pero muchos de los otros aspectos vinculados a la marcha educativa, a la gestión en general, son decididos por el programa Fe y Alegría. Y entonces, ustedes ven que desde el Ministerio viene el diseño del programa, digamos, en términos generales, porque se sigue el currículo nacional. La selección del personal es Fe y Alegría, pero dentro del grupo de profesores estatales. La capacitación de personal está vinculada a ambos, el financiamiento al Ministerio y a Fe y Alegría, la gestión le corresponde principalmente a Fe y Alegría, el monitoreo y funciones a ambos y la evaluación de logros a ambos. En realidad, este es un ejercicio, está el padre Herrero y otras personas de Fe y Alegría, tal vez no estén de acuerdo con todos los cheques que yo haya puesto, pero fue un ejercicio que hicimos para tratar de clasificar. Ahora, a mí lo que me parece más interesante cuando analizan el caso de Fe y Alegría y otros, es que no es solamente alianzas públicas y privadas, sino que está la tercera columna, que es la de la comunidad, que es algo que Fe y Alegría entendió hace mucho tiempo, y yo creo que es parte del éxito. Entonces, yo lo que quisiera sugerir como parte del debate de hoy, es que pensemos no solamente en alianzas públicas y privadas, digamos, donde se reúne el Estado y los que proporcionan servicios privados, y un poco el mensaje es a la comunidad, a los que van a recibir el servicio, les contamos después cuando nosotros nos hayamos puesto de acuerdo, sino que se trata de involucrar a las comunidades desde el principio en una reunión de a tres, digamos. Y, en fin, hemos marcado ahí algunas formas en que se podían, en que las comunidades de hecho participan, y los primeros colegios de Fe y Alegría, los que funcionan regularmente, en realidad no se abren, a menos que la comunidad localmente decida que es importante contar con un colegio Fe y Alegría. Esta es una cita de una persona que entrevistamos de Fe y Alegría para mostrar simplemente la importancia que tiene el prestigio, digamos, el nombre, la trayectoria que logran hacer estos proyectos. Nos decía esta persona, ¿por qué es que la gente busca aliarse con Fe y Alegría? Y me lo dicen, no quiero aliarme con el Estado. Cuando hubo el terremoto de Ica, me pasó, tuvimos un aluvión de ayuda, que ya yo sabía que los colegios estaban todos destruidos, de los colegios del Estado. Yo ya tenía arreglado el colegio y habíamos hecho dos colegios más. Yo no necesitaba más financiamiento, ni podía manejar más financiamiento de las empresas, y le dije a las empresas, bueno, ayúdenlos ustedes directamente a tal escuela o a esta otra, que son públicas, y ellos respondieron, bueno, con tal de que sea a través de ustedes. E hicimos trabajo, reconstruimos colegios públicos totalmente estatales a través de Fe y Alegría. De nuevo, me parece una cita que es interesante por la importancia de Fe y Alegría para construir, digamos, una imagen de confiabilidad que permite que reciba aportes, porque se le ve como un agente serio y comprometido. Hicimos múltiples entrevistas, les decía yo, sobre gente además en Lima y en provincias, de sectores privados públicos y públicos privados, y les preguntábamos cuáles son las fortalezas, las debilidades, cuáles son, piensan ustedes, qué son las perspectivas para esto. Y yo pensé, la verdad, anticipaba, y por eso está bien hacer entrevistas e investigar un poco, que mucha gente iba a venir con el fantasma de la privatización de nuevo y de cómo esto podría ser nefasto para la educación pública, gratuita, que no lo es tanto como sabemos. Pero en realidad lo que recibimos fue muchos comentarios positivos en la línea un poco de lo que estábamos mencionando antes, del sector público como el que tendría a su cargo, para que esto pudiera ser posible, la necesidad de definir y difundir políticas educativas, definiendo objetivos y líneas de acción clara, algunos de los cuales existen, pero que habría que coordinar mejor. Supervisar el cumplimiento de las políticas, monitorear y evaluar los resultados de las APP en educación, promover y facilitar las APP, y formular un marco legal. Que como se ha dicho, lo dijo Ana María, se dijo en la presentación anterior, existe un marco de alianzas públicos-privadas, pero básicamente para temas de infraestructura y no tanto para promover temas de alianzas públicos-privadas en el sector social, no digamos educación solamente. El sector privado lo que tendría que hacer es proveer asistencia técnica, financiar las iniciativas, brindar recursos, materiales, infraestructura, gestionar e implementar programas y vigilar el cumplimiento de objetivos del programa junto con el Estado. De nuevo, como les decía antes, advirtiendo nuevamente que esto se hizo pensando básicamente en primera infancia, pero pienso que puede tener relevancia para el sector de educación en general. Cuando conversábamos con la gente de programas públicos-privados y públicos-privados, ellos veían una serie de beneficios, aumento de presupuesto, aumento de calidad y cantidad de recursos, materiales y recursos humanos, ampliación de la cobertura, programas mejor diseñados y gestionados, evaluación de resultados, y facilitar el cumplimiento de planes y políticas y oportunidades para el sector privado de conocer la gestión pública. Por ejemplo, una persona lo decía, yo creo que el potencial de una APP es cerrar las brechas de atención que requieren los niños en un periodo más corto de lo que uno pudiera esperar hacerlo con todo el Estado. Esto tiene que ver tal vez con la idea esta de reconocer que el Estado tiene límites en lo que ha hecho, como lo demuestra un poco la experiencia, a pesar de las buenas intenciones. Creo que hemos vivido engañados pensando que el sector público solo puede resolver problemas y creo que nos hemos quedado ahí donde puede llegar un mínimo, más allá de sus narices y más allá no lo estamos viendo y no se ve. Entonces hay que resolver con las fuerzas que existan, pidiendo que también se organice esta oferta privada. O sea, el Estado con un rol de promotor y supervisor de este tipo de alianzas. Ahora, los entrevistados también veían algunas dificultades, ahí hay algunas diferencias entre los representantes de los diferentes sectores. Y de nuevo, pensando en primera infancia, decían falta de planes a largo plazo con objetivos y estrategias claras que orienten la formación de las alianzas públicos-privadas. En el Perú existe, por supuesto, el proyecto educativo nacional, pero seguramente para cuestiones más específicas habría que acordar de nuevo objetivos más concretos. Alta rotación de los funcionarios públicos. Uno se pone de acuerdo con alguien, a la semana siguiente no está. Es un problema. Falta de articulación entre sectores. Aquí se está hablando de no solamente educación, sino también BIMDES, salud, entre los principales y, por supuesto, todo con la bendición del Ministerio de Economía. Falta de articulación entre intervenciones y o instituciones. Se hablaba mucho de duplicidad de esfuerzos y de, entonces, digamos, desperdicio, ineficiencia. Corrupción en la administración pública y burocratización de la administración. Una cita sobre los riesgos. Una persona nos decía, hay ciertos reparos desde el mismo sector público, fundamentalmente para el tema de servicios sociales. El tema de construir una carretera, como que es más fácil, porque ponen reglas, pero para los servicios sociales estamos todavía con otro mito que nos han inculcado casi deformación. ¿Cuáles son los roles del Estado? Atender los servicios sociales, porque ahí no entra el sector privado, porque no hay rentabilidad. ¿Por qué no pueden tener una ganancia? Una empresa privada que brinde un servicio X que tenga su ganancia, pero dentro de las regulaciones, en vez de perder un montón de plata, desde el Estado, digamos, para seguir haciendo algo que no tiene el mínimo de resultados. Creo que necesitamos caminar mucho más y conocer mucho más sobre este tema. Y con esto quiero introducir un tema más que me parece que es importante para el contexto. Las alianzas públicos privadas a nivel internacional a menudo las hacen instituciones que tienen fines de lucro, digamos, quieren ganar, quieren dar un mejor servicio, hacerlo a un costo menor incluso que lo que cuesta el Estado, pero también tener un margen para la empresa. Todas las alianzas públicos privadas que podemos pensar en el Perú son sin fines de lucro. Me parece que ese es un diagnóstico razonable. Se hacen por filantropía, por responsabilidad social, pero no son empresas que están buscando ganar algo. Ese es un tema que debería seguir así o no. Y no estoy sugiriendo nada al respecto excepto empezar a pensar el tema como una de las posibilidades a futuro, porque de hecho es lo que ocurre en la experiencia internacional. Bueno, recomendaciones para terminar. Yo creo que el tipo de debate que empezamos con estas personas que entrevistamos podría continuar. sobre potencialidades y riesgos de las APP en el Perú, porque como les decía antes, el tema principal es que APP es un gran paraguas bajo el cual caben muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades en algunas de las dimensiones que les he mencionado. Poner de manifiesto los documentos de política educativa actuales que podrían servir como gran marco de referencia. El ministro mencionó dos, el plan del ministerio y el proyecto educativo nacional. Posicionar el tema de inversión en educación con énfasis en inequidad en el debate público. Yo diría que si se va a hacer unas alianzas público-privadas solo para mejorar el promedio en general, lo que va a ocurrir es que las brechas entre lo público y privado van a agrandarse, porque eso es lo que ha ido ocurriendo cuando la educación ha ido masificándose. Muchos de los entrevistados pedían también la recomendación de generar paquetes tecnológicos, que me suena muy parecido a lo que decía el doctor Morales antes, por ejemplo, los materiales del Instituto de Apoyo y el tipo de actividades que se le puede decir a una institución interesada en este tema. Esto hemos encontrado que funciona razonablemente bien y si ustedes quieren invertir, podrían usar este, entre comillas, paquete tecnológico para trabajarlo con algunas escuelas. Dicho sea de paso, la investigación sobre alianza público-privada es bien complicada. Yo no estoy aquí para decirles que la investigación internacional demuestra que son la panacea ni muchísimo menos, en gran parte, porque como sugería antes, hay múltiples formas de hacerlo. Y entonces, hay ejemplos exitosos y no tan exitosos de alianzas público-privadas. Promover una mejor articulación de las intervenciones educativas para evitar duplicidad de esfuerzos en el sector público y en el privado. Y las dos últimas, analizar el marco legal existente de las APPs y adaptarlo. Como les decía, hay un marco legal, pero básicamente para infraestructura, para que se contemplen estos temas. Y nosotros pensamos que para este tipo de debate podría formarse un grupo de trabajo que integra diferentes actores claves. De acuerdo a lo que hemos conversado, podrían ser funcionarios del Ejecutivo, de los diferentes ministerios que mencioné. Representante del Congreso por el tema de regulación, del marco legal. Representante del sector privado, por cierto. Empresarios por la Educación es un buen ejemplo, pero no solo empresarios por la educación. El caso de Fe y Alegría, el caso de escuelas exitosas de IPAE, que me parecen todos notables. Representantes de ONGs, funcionarios de gobiernos regionales y municipales. A mí me parece que esto de alianzas públicas y privadas, le falta el componente local, comunal. No está en el título y a menudo no está en las descripciones. Y representante de organismos multilaterales con experiencia internacional en el campo de las APP. El BID, por supuesto, está desarrollando esfuerzos en esto, pero también están los textos del Banco Mundial que les he mencionado. Entonces, como en muchos casos, cuando uno ve en la literatura lo que...